¿Quién quiere pastel? ¡Yo! Yo, pero primero voy a probar de cuál sabor es. Bueno, vamos a partirlo. Este pastel de los chinos. El que quiera, no, no es de los chinos, hombre. Deja de hablar, que no es de chino. A ver, mi gente, ¿quién dice que este pastel es de chino? Yo lo digo. ¡Miren! A ver. ¡Hasta una corona! ¿La corona es para la reina? Al que le salga el muñequito, este va a ser la reina de... Eso es para la cumpleañera. Sí, pero yo si al caso le sale... Arréglalo bien, pues. A ver, miren. No te quedas nada. A ver, ¿quién va a cantar? Su mamá. Cante, vaya a ser mami. Máñame, vaya a ser el resultado. Estas son las mañanitas de cantar... ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. Se canta así. Se canta ahí. Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el regalín. A las muchachas preciosas, la cantamos así. Despierta, muy bien, despierta. Mira que ya amaneció. A las pajaritas cantan. Y a la luna se metió. ¡Uh, bravo! ¡Ay, no te ataquen! A ver, a ver, vamos a partir. Mi primera, mi primera. A mí me da así todo pequeño, mamá. A ver a quién, a la que le salga el muñequito, el pastel. A ella le voy a entregar las coronas. ¿Cuál muñequito? Aquí, en el pastel, va a salir un muñequito. ¿Pero dentro del pastel? Una sorpresa, sí. ¿Y cómo sabe? Ah, ya ves. Ya lo van a ver. Y al que no le salga ningún, entonces, de la corona va a ser para mí. Vaya, lindita. Pero no tengo plato. ¡Hala! Mami, a ver, ¿ya tienes lo tuyo? Va pues, toma. Es de crema. ¡Me salió el rey! ¡Le salió, le salió, le salió! Que me enseñe, que me enseñe. Me salió el rey, me salió el rey, me salió el rey. Este rey es duro para acá. Limpia el rey. Limpia el rey con las macadillas. Eso no lo he visto. No, grabate, Gail. No, sí, sí que lo grabé. Ah, lo grabaste. Limpia el rey con las macadillas. No, 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 no. No, 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 no. Está rico, cómaselo. Bueno, déjelo ahí, que ya me lo como yo. No, 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 no. Pero a mí me salió. Aquí está. La mami, presentalo ahí a la gente. ¡Qué hombre! Ma, mamá. Este rey, el rey, ve. ¿Cómo a ella le salió? Aquí la mami, que dicen que cuando a uno le sale el rey en el pastel, aquí en el pastel, dicen que le toca pagar el pastel. Pero yo no lo voy a pagar, esto está difícil que lo pague yo, porque yo soy invitada especial, así es que hasta el rey me ha salido. Le toca un regalo el día del rey. Bueno, pues ahora que ya que a ella le salió el rey, pues la corona va a ser pasada para la gloria italiana. ¡Mamá, mamá, mira! ¡Un caramelo! ¿Qué significado no sé? Este significado es el... ¡Ay, no me recuerdo qué es! Este significado el rey se lo llevan también. Este es el regalo que le llevan al señor. ¡Jesucristo! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, mi gente bella! Les saludo a todos en el nombre de nuestro señor Jesucristo, dando gracias a Dios un día más y un día menos. Por la gracia de él, estamos aquí un día más. Así que, como pueden observar, estamos en La Maquinista. La Maquinista está situada en Barcelona, mi gente. Vamos a explicar un poco dónde está ubicada. Más adelante lo explicamos un poco, mi gente. Así que, pasea conmigo. Mi gente bella, como hoy le decía anteriormente, un día muy especial de este cumpleaños mío, pues también estoy felicitando a esta bella gente hermosa que me sigue en este canal. Pasea conmigo, son suscriptores, seguidores que comparten también siempre los vídeos. Les doy gracias a ellos, ¿verdad? Que así, pues, seguiremos más adelante, mi gente. Y así que, en este mes de noviembre, ha estado de cumpleaños también, ni más ni menos, Ledy Yadira Carías. Ledy, muchas felicidades, que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. Y también, Josué Seisuno, que estuvo el 26 de noviembre, un día antes de mí. Y el mismo día también, el 26 de noviembre, estuvo de tiernita, mantén en largo la Mirna Amparo Ochoa López. Que también, muchas felicidades. Y los que se me quedan, que no lo sé, pues, muchas felicidades. Y que Dios me los bendiga a todos de una manera muy especial. Y estos cumpleaños míos, que cumplan muchos, muchos años. Y que el Señor Jesucristo me los bendiga en una manera muy especial. Y que el Señor Jesucristo me los bendiga en una manera muy especial. Bueno, mi gente, miren, les comento algo. Todos los que, para los que me ven, fuera del país, de aquí, de, bueno, decimos, de países latinos, o Centroamérica, o por donde sea, de alrededor del mundo, pues, quiero decirles que todos los que visiten, cuando un día quieran venir a visitar Europa, no se pierdan de venir a este centro comercial. Bueno, pues, ahora vamos a dirigirnos por allá y no se pierdan, gente, de venir a este lugar que es muy precioso y hay muchas rebajas. Así se pueden llevar sus regalos a su familia o lo que sea. Hay muy buenas cosas, ¿eh? Muy bonitas y buenas. Así que, sigamos. La 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 sí bueno mi gente hasta aquí no más llega este vídeo espero les guste suscríbete, dale like, compartan así que el señor jesucristo le bendiga